...combatiente, combatiente. Ella es Grace. Se abren las puertas en este momento. Grace se acerca a la silla, Nicolás vuelva a cualquiera de las puertas. Igual tendrá que cambiar, hace unos minutitos. Grace ya se colocó los audífonos. Muy bien, Grace. Estamos listos. Y el momento. De los cambios, arranca. Ahora. Ahí tenemos a los chicos corriendo de un lado hacia el otro. Recordamos que ellos no pueden permanecer en la misma puerta. Y también, ¿qué producción puede moverlos como ellos quieran? Así es, tratando de evitar cualquier estrategia que ellos mantengan. El momento en el que cambian de una puerta a la otra es tan rápida que no tienen ni siquiera un instante para comentar, para hablar, para decir su número, un nombre o lo que pueda suceder. Están terminando de ingresar los chicos. Grace no escucha absolutamente nada. Las puertas. Las puertas se están cerrando en este momento. Y ahora sí, Grace puede darse la vuelta, quitarse los audífonos y empezar a nominar. Muy bien, Grace. Grace, queremos saber para quién, para qué puerta son tus tres puntos negativos. Seis. Seis. En la puerta número seis se encuentra... Fercho. Tres puntos negativos. Se lamenta, Grace, se lamenta, Fercho, pero así es. Así son las puertas. Eso se trata. Esto se lo dejan a la suerte. Los chicos no pueden mantener ninguna estrategia que hayan elaborado. En este momento, Grace acaba de nominar a alguien de su propio equipo con tres puntos negativos. Y ahora, Grace, queremos saber a quién, o a qué puerta le darás un punto positivo. La puerta número quince. Quince menciona a Grace. Se levanta la puerta. Y es... Andreina Bravo recibe un punto positivo por parte de Grace. Muy bien, Andreina Bravo. Así es como ha distribuido sus puntos. No le ha jugado muy a favor a su equipo. Muchísimas gracias. Se abren las puertas una vez más. Y ya vamos, en este momento, a Carlos DJ Lira. Carlos se acerca a nuestra silla. Se colocan, por favor, los audífonos. Gracias. Gracias. Gracias.